Wey, hay un perrero de gente, wey, pa' tirar de bolo A ver, Liz me contestó, dijo Ando en descanso por la vacuna Esos streamers de ahora, chat, huevones ¿Cómo que descanso por la vacuna? ¡Ay no! Y los dos me disparan a mí, a huevo Let's fucking go Wey, se me mete el perro cubo, wey Y el otro edita, wey, me dispara a mí Y el otro edita, wey